Viajando por el sureste, Chiapas debes visitar La dulzura de su gente, seguro te encantará Nos vamos hasta Ococingón, Altamirano y Chilón Y las ruinas de Palenque, pa' que te des un quemón Si la frontera te gusta, visitas a Comitán Donde encuentras mil amores, y hasta te enamorarás Con Malapa, con su gente, Tapachula y su calor Donalai, su puertuarista, Piquiquiapan, baile el cumbión Vámonos a Chiapas a bailar, vámonos a Chiapas a gozar Vámonos a Chiapas a bailar, vámonos a Chiapas a gozar También Tustra y Pichucalco, te invitan a disfrutar Del cañón del sumidero, y después reflexionar San Cristóbal con su clima, y su estilo colonial Los lagos de Montebello, seguro disfrutarás Si la frontera te gusta, visitas a Talismán También a Ciudad Hidalgo, su chiate dividiendo está Villaflores, la frailesca, Tapachula y su calor Donalai, su puertuarista, cítala pa' bailar el cumbión Vámonos a Chiapas a bailar, vámonos a Chiapas a gozar Vámonos a Chiapas a bailar, vámonos a Chiapas a gozar Vámonos a Chiapas a bailar, 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 vámonos 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 a bail